La fabricación de un helado está compuesta por materias primas, en nuestro caso tratamos de que sean las mejores, las más nobles. Los helados de crema usamos leche que compramos a industrias lácteas importantes del país, usamos cremas, crema de grasa butirosa, crema de leche, usamos azúcar y leche en polvo. Aparte de aplicarle sabor y color también al producto para identificarlo. ¿Hace controles en laboratorio, ingeniero? Toda la materia prima que se recibe es controlada antes de ser procesada. También es controlado el producto ya procesado antes de ser transformado en helado. O sea, nosotros incorporamos la materia prima en batch, pasteurizadores de baja, ahí hacemos la mezcla. Son como grandes ollas, ¿no? Grandes ollas que giran y muestran el producto. Claro, son grandes ollas que tienen un agitador donde incorporamos la leche, el azúcar, la leche en polvo, las cremas y los agitadores la mezclan. Ahí termizamos la mezcla, le damos temperatura a través de vapor en forma indirecta y llevamos la mezcla a temperaturas de pasteurización. Y con eso eliminamos todo posible, toda la contaminación que pueda tener el producto en el proceso industrial. Nos aseguramos que el producto que elaboramos sea bueno en cuanto a calidad bacteriológica, no solamente a la calidad de las materias primas que usamos, sino la bacteriológica que es muy importante. Ese control también lo hacemos nosotros en el laboratorio. Una vez logrado esto y el laboratorio aprobando el producto, el producto se homogeniza y es enviado a los maduradores, que es esa serie de tanques que vimos, donde el producto ya ingresa ahí frío, de 4 a 6 grados y ya saborizado. De ahí, después de esperar 4 a 6 horas de maduración, según sea el producto, es enviado al piso inferior, y donde los freezers lo transforman realmente en helado. Ese helado después va a ser envasado en distinto tipo de envases. ¿Cada año sorprenden al público con nuevas ideas, nuevos sabores, nuevos gustos? El público los pide, ¿no? O sea, tenemos que seguir la tendencia del público y siempre hay que tener algún sabor nuevo o algún diseño nuevo dentro del helado impulsivo. En las características del helado a granel, que nosotros somos grandes productores del helado a granel, es más lento eso porque a las heladerías la gente va a tomar determinado tipo de helados, o sea, zamballones especiales, mentas granizadas, pero en lo que es impulsivo siempre hay que buscar algún sabor para estar... Además vamos a reconocer a las mamás que es un alimento el helado. El helado es un alimento, o sea, yo diría que es uno de los mejores alimentos que hay. En cualquier merienda yo digo que es mucho más nutritivo tomar el tradicional llamado palito de crema que capaz que un vaso de leche y un sándwich, porque ese palito de crema está compuesto por leche, crema, leche en polvo, azúcar, un montón de componentes que son muy nutritivos. Además los chicos se ponen más contentos delante de un palito que de un vaso de leche. Es más gustoso, es más gustoso. Además se sienta toda la familia, le diría yo. El helado es gustoso. Aparte, después de una buena comida, un helado es digestivo. O sea, usted fíjese una cosa. Los países nórdicos, los países más fríos, tienen el mayor consumo por cápita de helado. Un país como Dinamarca está dentro de los 22 litros de helado por persona. Estados Unidos está entre los 19 y 20 litros. Italia, siendo un país casi originario del helado, está en 5 o 6 litros. ¿Se ha agilizado mucho con la venta de los baldes de helados en los supermercados? Ha llegado más al público. O sea, está más cerca del ama de casa. O sea, el ama de casa va al supermercado, compra un balde, compra un postre, lo pone en su freezer, tiene helado todo el día en su casa. O sea, hace años, para tomar un helado era la salida de la tarde, la salida del sábado, era una circunstancia especial. Hoy en día se está llegando que el helado es el consumo de todos los días. ¿Cómo estamos de precios? Mire, nosotros muy bien. ¿No es cierto? Este año va a estar muy a tiro de toda la gente, del bolsillo. Nosotros tratamos de... Ojo, eso no quiere decir... No quita calidad. Por eso, en cuanto a la calidad, porque a veces la gente relaciona precios con calidad. No, no tiene nada que ver eso. Un helado puede ser más rico o gustarle más de una marca o de otra a alguien. Pero el helado nuestro, lo que nosotros podemos garantizar, es que tiene la mejor calidad en cuanto a la materia prima y en cuanto a la tecnología aplicada. Y es un helado accesible. Es un helado que tiene un precio, le podría decir, justo.